Soy Julie Laviel y soy politóloga. Este año vivo en Bilbao para implementar investigación sobre las políticas de memoria que tienen como propósito construir la paz y la reconciliación en el País Vasco. A raíz de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno español en 2007 y del cese definitivo de la actividad armada de ETA en 2011, la idea que la memoria tiene un papel en la construcción de la convivencia ha tomado mucha fuerza. Actores políticos, culturales, académicos y asociaciones desarrollan relatos públicos sobre la violencia que ocurrió durante la guerra civil, la dictadura y los años más recientes y también rinden homenaje a las víctimas. Sin embargo, la sociología de la memoria ha mostrado que la gente no tiene una relación unívoca con este pasado. Los recuerdos personales, las vivencias pasadas de la violencia y las opiniones políticas, por ejemplo, estructuran lo que se percibe sobre este pasado, estructuran la memoria. Mi investigación concretamente tiene como propósito entender los encuentros y los desajustes entre los relatos públicos expuestos en los lugares de memoria, museos, memoriales, centros de interpretación y los recuerdos personales de la gente. ¿Qué recuerdos, interpretaciones y valores la gente lleva con ella cuando sale de un lugar que les invita a recordar? ¿Cómo sus propios recuerdos de la violencia enmarcan lo que percibe sobre este pasado expuesto en los museos, los memoriares? Esta investigación tiene como propósito entender la cohabitación entre varias maneras de interpretar el pasado y las diferentes capas de la memoria. Más generalmente, tiene como propósito sacar a la luz las tensiones sociales sobre la construcción de la paz en el País Vasco hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!